Dios está aquí, ¿por qué no levantas tu mano iglesia? Y le dices al Señor, te alabo Jesús, te adoro Señor con todo mi corazón Tu presencia está aquí Jesús Donde está tu presencia hay sanidad, ahí hay salvación, ahí hay gozo Te exaltamos Señor El maestro está aquí Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy, me abrazó Hizo de mí su habitación Él está aquí Mi amado Él está aquí Nunca lo dejaré ir Él está aquí Él está aquí Nunca lo dejaré ir Dios está aquí Su dulce presencia Él está aquí Mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey Mi amado descendió Él se quedó, se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy No importando lo que soy Él se quedó, se quedó conmigo para siempre Él está aquí Él está aquí Nunca lo dejaré ir Dios está aquí Dios está aquí Mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey Dios está aquí Mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey Dios está aquí Adorada al maestro Adorada Jesús Adorada Jesús Él está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Su presencia está aquí Alaba al Maestro Jesús está aquí Yo no sé Tu corazón Como dice el alabanza Dios está aquí Él está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi padre, mi único rey Dios está aquí 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 Él está aquí